La Biblioteca Pública del Centro Cívico Dr. Salvador Allende celebra los 10 años del programa Leer es una fiesta, que lleva adelante el Área de Información y Bibliotecas de la Dirección General de Cultura del Gobierno de Canelones. La biblioteca cuenta con un nuevo espacio específico para niños y niñas. Este espacio infantil cuenta con libros especiales y mobiliario acorde a las necesidades de los más pequeños. La Biblioteca Pública siempre es una oferta universal y siempre está dispuesta a recibir a las vecinas y vecinos y a los vecinitos para leer, para jugar, para aprender. Pero nosotros creemos fuertemente en que una opción específica de un espacio orientado hacia los pequeños es seductora, es conquistadora y fideliza a nuestros vecinos. Nuestros vecinos saben que tienen un lugar para ellos, que tienen libros especiales para ellos, que tienen sus alfombras, sus juguetes, sus juegos, sus libros. Y entonces crear un espacio para ellos específico dentro de la Biblioteca Pública es una estrategia diferenciadora de la oferta de la Biblioteca Pública, pero muy seductora, de gran alcance, porque además fideliza al niño, a su familia y fideliza a la escuela. Es un espacio dentro de la Biblioteca, pero orientado a que la Biblioteca no sea un mensaje desbordante, sino por el contrario, a medida del pequeño, por temas de altura, por temas de comodidad, con almohadones, con juguetes, haciendo el diálogo de la biblioteca y el niño mucho más próximo, más cercano. Esa es la orientación que le damos a nuestros espacios de lectura. Este año, como celebramos los 10 años del programa Leer Siempre es una Fiesta, inauguramos ya dos espacios dedicados a la lectura infantil. El primer espacio fue el espacio de San Jacinto y ahora este espacio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.